hola saludos nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia relacionada esta vez con transformers de last night bueno el actor está litú y confirma que regresa a transformers de last night regresa con el papel obviamente de de joshua regresa el actor está litú y para transformers de last night la quinta película la infacción de transformers que se estrena que se va a estrenar el próximo año como todos sabemos él debutó en la trilogía de la película de la película de la infacción de transformers en el año en el año 2014 con la película el show of extinction que se estrenó hace dos años en 2014 y y la gran novedad es que está litú y regresa a la película transformers de last night con él como yo ya les dije con el papel de joshua recordemos que marc marc wildberg también va a estar en esta película de last night y no van a estar lamentablemente los actores nicola pelst y jack rey no jack rey no quiero decir jack rey no y nicola pelst no van a estar en transformers de last night y así que así será el así será el el elenco de esta de esta película en cuanto humanos y bueno con esto me despido nos vemos en otro vídeo soy tefeco yo te fue uno adiós camifuera chao